Es Corazón Serrano Ahora Con un caminito Vamos a disfrutarse ya Y los zapatillas se van Se abran acá al río Amor, amor, por donde andarás Déjase a mi corazón Amor, amor, por donde andarás Déjase a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Gracias a los amigos de Almacenas Médicos Peruanos ¡Amén! Dime dónde andarás Hoy por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Hoy por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Para la señora Juana Sosa de Carmen Y para César Carmen de aquí de Cielo Amor, amor, amor Amor, amor, por donde andarás Déjase a mi corazón Amor, 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 por donde andarás Déjase a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Arroz, nuevo horizonte Gracias a los amigos de T.A.E. Perú Nuestros amigos de Procedir Dime dónde andarás Hoy por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Hoy por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¡Ecaraza Serrano! ¡Gardín Arrieta! ¡Un amigo de corazón! ¡Sportire! ¡Sapatillas! ¡Ay, rap! ¡Siempre más que amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ecaraza Serrano! Es un concierto virtual Para nuestros millones de seguidores ¡Sinato, partiendo! Para Mari, Lacey, Gisela Alvarado y Quique Para Doris y Rodriguito Con mucho cariño Los amigos de Sal, JJ de Mar Y los amigos de Agua de Mesal